Hablo de tiempos pasados, también hubo criminales Era sostener Rendón, con sus negros historiales Tenía un saber, varias muertes, también robaba animales Y era don Simón Ramírez, quien con su misión cumplía El jefe de aquel bandido, su vida peligraría Y el jefe de la cordada, vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana, daba en su fuerte sus rayos Don Simón se preparaba, en un hermoso caballo Ya vivizaba Rendón, sabía que no era mal gallo Y al nombrarle rendimiento, Rendón dijo no se puede Al de saber que los hombres, cuando se rinden no mueren Ya era mejor desistieras, porque conmigo no puede A las armas sin remedio, la suerte así decidía Con un balazo en la frente, caballo muerto caía Don Simón mató al instante, al hombre que él perseguía Adiós don Simón Ramírez, tu fama aquí la dejaste Porque asusté en el Rendón, frente a frente lo mataste También por ti dio su vida, el caballo que montaste